Joaquino Rossini decía, todos trabajamos por tres cosas, la fama, el oro y el placer. Tengo fama, no necesito oro y los placeres de antaño me aburren. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde la Casa de la Cultura a la Banda Sinfónica Mixteca. La música de Alfred Reed, John Williams, Francisco Gabilondo Soler y otros más es lo que tocará esta agrupación fundada en el año 2006. Bienvenidos. Es un gusto recibir en entrevista al maestro José Cándido Flores Apolinar. Él es el director de la Banda Sinfónica Mixteca y además trompetista. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto de estar aquí en esta plática. Maestro, me gustaría que platicáramos también y charláramos algo sobre su trayectoria y de dónde viene, porque usted es originario de San Felipe o Tlaltepec, un lugar donde por muchos años y por muchas generaciones personas se han dedicado a la música. Sí, claro. Precisamente como lo dice San Felipe o Tlaltepec, al igual que toda la región mixteca poblana, pues se caracteriza precisamente por esta gran tradición de bandas de viento y de la cual pues yo igual tengo mis inicios ahí desde muy pequeño. Así como la mayoría de los niños, desde muy pequeños, apenas en los primeros grados de primaria, por ejemplo, pues ya nos andan trayendo ahí en las bandas. De ahí pues va ahí como que poco a poco volviéndose una pasión o una forma de vida en la música y pues posteriormente pues ya me integro más a las bandas, ya vamos de municipios en pueblos, a veces un poquito más lejos, un poquito en otros estados a veces. A veces vamos por días, ir a las tocadas que decimos allá. Me gustaría que nos compartiera un poco sobre su instrumento. Usted decide primero por la trompeta. Es una cosa un poquito extraña, vamos a decirlo. Generalmente a veces cuando uno está pequeño pues no tiene tanto, vamos a decirlo así, el poder de decisión, ¿no? Simplemente los papás o los abuelos se dan cuenta de lo que hace falta en la banda y de acuerdo al niño que sigue pues le dan el instrumento, ¿no? Recuerdo que simplemente estábamos ahí en la casa con mis hermanos jugando, de pronto llega mi papá con un instrumento y va con uno de mis hermanos, dice a ver, toca este y ya, ¿no? En este caso en otra ocasión llega pues con un estuche, una trompeta y pues yo era el que seguía, ¿no? Entonces me da la trompeta y dice te toca, ponte a estudiar y ya. Y así, digamos que así se empezó a dar, ¿no? No era tanto como que escoger. Actualmente sí, ¿no? Como que los niños ya van viendo como qué instrumento les gusta más y ya, pero en ese tiempo era un poquito más de otra forma. Complicado, ya hace sus estudios en el Conservatorio de Puebla, en la licenciatura y seguramente hay un momento importante o alguna situación que le dice, me gusta la dirección orquestal. Digamos que el primer punto hace un tiempo que estoy haciendo un poquito de memoria, fue como una necesidad, el primer, primer paso de estar dirigiendo. Me acuerdo que allá en San Felipe, en la feria, que se hacen las famosas serenatas de bandas, en esa ocasión pues vaya no había quien dirigiera la banda, ¿no? Yo tenía en esa edad como 13, 14 años más o menos. Y pues mi papá nos dijo que como ya andamos en unos años en la escuela, pues ya sabíamos un poquito que nos aventáramos ahí la banda, ¿no? Entonces entre mis hermanos y yo, pues uno dirigía uno, uno dirigía el otro. Digamos que fue la primera, la primera vez que estuve enfrente dirigiendo. Pero ya después, ya una vez que estuve aquí en el Conservatorio, pues igual nos integramos a las bandas, a las orquestas de la escuela y me fue llamando un poquito la atención. En este caso, el director de la orquesta, pues se dio cuenta de mi interés y pues me hizo la invitación a participar en un curso en la Ciudad de México. Eso fue en el 2008. Que precisamente nada más era como para orquestas juveniles de la ciudad, pero a mí fue como un invitado más de fuera, ¿no? Que venía yo de Puebla. Y fue como que el primer, vamos a decir, el primer acercamiento más general, ¿no? De ahí, pues ya empezaron a haber otras cosas. Pues ya los demás amigos o maestros veían igual ese interés. Pues ya me invitaban a dirigir. Aquí la banda del Conservatorio u otras bandas de otros lados también, ¿no? Y pues... Después hacen sus estudios en España también. Sí, después de mi licenciatura en trompeta, pues igual, pues ya, ese amor por la dirección pues ya estaba muy fuerte, ¿no? Digamos que le fue quitando como fuerza al instrumento. Ok. Y pues ya me dejaba yo en buscar libros, buscar cursos, investigar con maestros, contactarlos. Y pues era la oportunidad de este viaje. Digamos, es como un diplomado, vamos a decirlo. Y pues tuve la oportunidad de estar allá, en España. Que precisamente había muchos compañeros de América, precisamente, muchos de Latinoamérica. Y pues actualmente tenemos como ese contacto. Y pues digamos que allá todavía se reforzó más la cuestión de la dirección, en este caso, conmigo. Maestro, ahora me gustaría que la gente que no sabe sobre la banda sinfónica mixteca pudiera saber algo sobre este proyecto, que es un proyecto muy noble y que, entre otros objetivos, seguramente, pues tiene atender a toda la población que esté interesada en la música. Y la otra pregunta sería que pudiéramos charlar un poco sobre las características de una banda sinfónica, que es diferente a una orquesta sinfónica. Sí. Bueno, el proyecto de la banda sinfónica mixteca surge en el 2006, por la inquietud de un grupo de personas músicos de tener algo representativo en la región. En este caso, hacen audiciones, pues que fueron cerca de 300 músicos, creo. Ok. Incluso, ¿sabes? Yo fui a audicionar como músico, pero pues no quedé. Ok. Y ya, se seleccionaron los músicos y a partir de ahí, pues empezó la banda sinfónica mixteca. Posteriormente tuvo como unos cinco años de inactividad, pero pues ahora con la Secretaría de Cultura actual y con el gobierno, pues hubo ese apoyo y hubo otra vez las lámparas hacia la banda y pues estamos como que reiniciando el proyecto. Ok. Y las características, no del repertorio, porque el repertorio que ustedes tocan es un repertorio finalmente sinfónico, pero sí hay características de qué instrumentos aparecen más o qué instrumentos aparecen menos dentro justamente de una banda de esas características. Pues la diferencia principal, casi casi la única, pues es que en la orquesta sinfónica está la sección de cuerdas y en la banda no. Ya con respecto al repertorio, digamos que varios instrumentos, mediante arreglos, se hacen para que ciertos instrumentos tomen lo que en una orquesta es el lugar de los violines, lo hace en la banda, en este caso, por ejemplo, los clarinetes. Pero sí, esa sería como la gran diferencia. En la banda solamente hay instrumentos de aliento e instrumentos de percusión. Y los arreglos, porque entonces se vuelve, digamos, un tanto más, si no complicado, pero sí hay que estar haciendo justamente arreglos, transcripciones y adaptaciones de estas obras a una banda de esas características, porque finalmente las bandas sinfónicas tienen también diferente número de integrantes, de instrumentos en algunas ocasiones. Generalmente una banda tiene menos integrantes con una orquesta, alrededor de 40, nosotros somos ahorita 47, por ejemplo. Aquí hay un punto importante, digamos. La región mixteca se dio a conocer precisamente por la banda, por la música sinfónica. La música que está hecha originalmente para orquestas y que simplemente hacen el arreglo para las bandas sinfónicas. Digamos que eso fue como lo que le dio fama a la región. Recuerdo que hace muchos años, pues, varias, incluso turistas o músicos llegaban al pueblo y pues sí se sorprendían a escuchar una banda de 20, 25 músicos pues tocando aberturas, tocando sinfonías, ¿no? Que justamente estaban arreglados para esa agrupación. Y pues sí, regularmente recurrimos a eso, a arreglos, adaptaciones, pero pues actualmente en cuestión del repertorio, digamos a partir del siglo XX, empieza como ese mayor interés de los compositores a hacer música propia para este tipo de agrupaciones, de alientos y percusiones. Maestro, ¿cuál sería, digamos, como la ventaja de este proyecto, que es un proyecto muy, muy noble finalmente? La ventaja... O lo que la hace diferente y que justamente ahora con este decreto que sacó el gobierno del estado, de justamente proteger el acervo musical del estado de Puebla y sus bandas y sus orquestas representativas, entre ellas justamente la banda sinfónica mixteca. Pues, digo, ventaja para nosotros de poder seguir manteniendo este proyecto, que desde el principio, pues ya 17 años estamos contando, pues hemos como que tenido, pues estando reforzando constantemente, ¿no? Y pues este decreto nos da más seguridad en el trabajo, desde luego, pero aún así con esta misión que tenemos de compartir la música en diferentes puntos, en diferentes pueblitos que a veces vamos, digamos que es como que el trabajo principal de la banda, no tanto en los grandes escenarios, que también es importante desde luego, pero desde luego llevar la música a diferentes géneros, diferentes obras, a los pueblitos, a lugares muy lejanos, que a veces pues la gente no se imagina que puede haber ese tipo de agrupaciones o ese tipo de música, ¿no? Entonces, pues nos toca a nosotros como que defender esa parte y reforzarla. Me imagino que no solamente la gente de San Felipe o Tlaltepec puede estar en esta banda, me imagino que llegan otras personas, otros estudiantes de diferentes edades, de los municipios cercanos también. Sí, de hecho en este año empezamos a presentar más conciertos allá, en nuestra sede, y pues justamente, ¿no? Aprovechando que tenemos muchas comunidades cercanas, y mediante las redes sociales anuncian los conciertos, pues poco a poco llegan gente de otros municipios, pues a presenciar los conciertos. Entonces, digamos que poco a poco estamos teniendo más alcance, y desde luego, siguiendo esa tradición de bandas desde muy pequeños, los niños pues también es importante para ellos, y es pues muy sorprendente pues estar presenciando los conciertos de la banda. Y respecto a acercarse, no solamente como un escucha, sino como estudiante, digamos, y como para pertenecer, perdón, a la banda sinfónica. Bueno, cabe mencionar que desde hace muchos años hay una extensión del Conservatorio de San Felipe. Sí, claro. Entonces, pues es una parte importante, ¿no? Como que aparte de estar en la escuela, en las aulas, desde luego que eso es una parte importante de la formación, pero desde luego también saber hacia dónde pueden llegar los alumnos, ¿no? Creo que la banda sinfónica mixteca actualmente ha sido una referente en las bandas de viento allí de la zona, y pues la niñez, la juventud, pues se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, pues hay ese acercamiento, hay ese gusto por estar ahí. Pues maestro, muchas gracias. Un placer platicar con usted en este primer acercamiento. Ya estaremos pues charlando en otras oportunidades, cuando estén en la ciudad de Puebla, o que nosotros nos acerquemos a San Felipe o Tlaltepec o a los municipios del estado para escuchar y disfrutar del trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Si le parece maestro, pues vamos a escuchar la primera obra. Claro que sí. Pues vamos a escuchar la primera partitura, es del compositor y arreglista estadounidense Alfred Reed. Lo que nos ofrece la banda sinfónica mixteca, bajo la dirección del maestro José Cándido Flores Apolinar, es la segunda suite latino-mexicana. ¡Gracias! 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 Como ya lo he compartido en otras ocasiones, Joaquino Rossini fue por mucho tiempo el más destacado compositor de óperas. Entre sus trabajos más importantes podemos mencionar El Barbero de Sevilla, La Borraca Ladrona, Una Italiana en Argel y Guillermo Tell. El Barbero de Sevilla es la ópera bufa por excelencia. Con esta partitura se comparan todas las óperas que pertenecen a este género. Pero con Guillermo Tell, que es además su último trabajo operístico, Rossini, se muestra muy diferente. Ya no es sólo un genio cómico, sino que es un compositor interesado en el contenido dramático y poético de la música. La obertura de Guillermo Tell ha sido utilizada desde hace varias décadas por la industria cinematográfica y de animación, representando escenas chuscas que están alejadas de la vida del héroe de la independencia de Suiza. Vamos a disfrutar la obertura de Guillermo Tell con la ejecución de la banda sinfónica mixteca bajo la dirección del maestro José Flores Apolinar. La obra le Amén. 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 La música en el séptimo arte juega un papel fundamental en el desarrollo de una película. Amén. 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 de Wagner es el estadounidense John Williams. Entre las obras más destacadas de John Williams podemos mencionar Tiburón, E.T., Parque Jurásico, Nacido el 4 de Julio, Memorias de una Geisha, por mencionar algunos ejemplos porque el maestro ha escrito para más de 100 filmes. Algunos de los momentos más importantes de la película La Guerra de las Galaxias, una producción de George Lucas, es lo que va a tocar la banda sinfónica mixteca bajo la dirección del maestro José Cándido Flores Apolinar. La Guerra de las Galaxias 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 ¡Gracias! 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 Francisco Gabilondo Soler. Este virtuoso músico nació en Orizaba, Veracruz en 1907, es decir, antes del inicio de la Revolución Mexicana. Un tanto indisciplinado con sus estudios, como él mismo compartió, prefirió en muchas ocasiones ir al campo que a la escuela. El contacto que tuvo con la naturaleza y los animales le fue muy útil al momento de componer. Francisco Gabilondo Soler fue prácticamente un autodidacta en todas las áreas del conocimiento que le apasionaron, como la música, los idiomas, el origen de las palabras y en especial la astronomía. Antes de dedicarse por completo a la música, quiso ser boxeador y nadador. Después de viajar, estudiar en solitario y trabajar en un sinfín de oficios, a Francisco Gabilondo Soler le vino la gran oportunidad de mostrar su talento en el año 1934 en la XEW. Los proyectos que desempeñó en este lugar cambiarían para siempre la vida del grillito cantor. La banda sinfónica mixteca bajo la dirección del maestro José Cándido Flores Apolinar va a tocar algunos de los temas del compositor Francisco Gabilondo Soler. La banda sinfónica mixteca. La banda sinfónica mixteca. La banda sinfónica mixteca. ¡Gracias por ver! 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 En C-Televisión, preservamos la cultura musical de Puebla. Soy Mariana Domínguez y le recuerdo, que la música también se ve! Música Música